En otro tema, el Ministerio de Agricultura empezó la entrega de fungicidas para los bananeros en el país, aunque la ayuda llegó después de haber finalizado la emergencia. Cerca del 80% de la siembra de bananos se encuentra afectada por la cigatoca negra, como nos informa Fabricio Lapo. La entrega de fungicidas a 3.200 productores que tienen menos de 10 hectáreas en todo el país, inició este fin de semana en la provincia de Loro. Uno a uno, los agricultores retiraban los tres productos que comprenden los kits que el gobierno entrega por la emergencia bananera. José Prado menciona que la cigatoca negra los tiene quebrados. De nada, casi no ha servido porque en verdad no ha habido plata con qué seguir ocho semanas sin fumigar, porque no es que no ha habido plata. Los agricultores además reclaman que se pague puntualmente por la entrega de la fruta. Los bananeros que recibieron la primera ayuda de las cuatro que tiene previsto el Ministerio, ya empezaron a aplicarlo en sus plantaciones para tratar de salvar en algo su producción. Paul González, agricultor de Machala, manifiesta su conformidad por la entrega de este producto. Esto va a servir para que nuestros compañeros ayuden a paliar en algo la crisis económica, nos puedan servir para también bajar, ostensiblemente, el tema de la presión o la infección que venimos soportando por el tema de cigatoca negra. Son insumos para cuatro ciclos de fumigación para cigatoca negra para 17.000 hectáreas. En el Oro, aproximadamente el 80% de las 55.000 hectáreas de banano existentes están infectadas con cigatoca negra, mientras que la ayuda ofrecida por el gobierno nacional en emergencia bananera empieza a llegar cuando esta ya finalizó. Plantaciones destruidas y baja de producción son los efectos que deja la falta de fumigación en las 210.000 hectáreas de banano en todo el país.